Ay, me dicen que ya se acabó Y que Dios bendiga mi camino Pero pasan unos cuantos días Y ya se nos ha pasado la rabia Y si no me buscas tú te busco yo Y empieza de nuevo en mi historia de amor Ay, es que tú y yo Nos volvemos por abullar Y no, nos volvamos pa' dejar mi amor Por abullar, por abullar Ay, me dicen que ya se acabó Que conmigo ya no vuelves más Tengo una amenazadera Y al final nunca sale con más Y así la pasamos todo el tiempo Nos peleamos, nos reconciliamos Y es que Dios amable y nos damos No te preocupes que vamos apareciendo Y es que tú y yo Nos volvemos por abullar Y no, nos volvamos pa' dejar mi amor No volvamos por un tiling, tiling y nada Por abullar Oye, JP Toca, 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 R Oye, Alejandro Y su querida Alba La linda Alba ¿Qué me diste, muchacho? Yo si le gusta el regalo Oye, Guarri Oye, Guarri Guarri por aquí Guarri por allá Ahí te mandamos con cariño Guapo, guapo Guapo, guapo Guapo, guapo La noche esta temprana pero le traigo desde Riguache directamente de Riguache a la tienda del camarón Al primo Ike, al bombardino rebelde Carlos Mario, venga háganle el pase de Hitler en el 2021 Al primo Ike, al bombardino rebelde Carlos Mario, venga háganle el pase de Hitler Música Es de Luperreo y le compré unos pantimos chinos pa' que modeles Perjumeo, ay que rico huele, ese culito es mío ya yo tengo los papeles Encerrado en un regalo en el poblado, le compré unos pantimos chinos pa' que modeles Perjumeo, ay que rico huele, ese culito es mío ya yo tengo los papeles Encerrado en el poblado, le compré unos pantimos chinos pa' que modeles Y un perfumeo, ay que rico huele, ese culito es mío ya yo tengo los papeles Encerrado en un regalo en el poblado, le compré unos pantimos chinos pa' que modeles Perjumeo, ay que rico huele, ese culito es mío ya yo tengo los papeles Perjumeo, ay que rico huele, ese culito es mío ya yo tengo los papeles Perjumeo, ay que rico huele, ese culito es mío ya yo tengo los papeles Perjumeo, ay que rico huele, ese culito es mío ya yo tengo los papeles Perjumeo, ay que rico huele, ese culito es mío ya yo tengo los papeles ¡Gracias!